METRO Pero se quemó el metro porque, bueno, se tiene que quemar todo, se tiene que quemar todo nomás. Y, efectivamente, muchos podrán no estar de acuerdo con la forma, pero, viejo, llevamos años marchando, llenando la Alameda, 100.000 personas en la Alameda, en todas las regiones a lo largo de todo Chile y no nos pesca nadie. Esto ya no tenía vuelta. O sea, aquí hay una generación que está jubilando y que están viendo que sus pensiones son de hambre. La educación de mala calidad, los niños que no tienen futuro en este país. Y la gente perdió el miedo. METRO 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 METRO